Episodio UN CELULAR DE MIXTA No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La tarea queda para el lunes y el trabajo práctico para el miércoles, ¿entendieron? ¡Mamá, yo tengo una pregunta! ¡Ahhh! ¡Le dijo mamá a la profesora! ¡Mamá, yo te escuché! ¡No mamá, no, mamá! ¡No dije mamá! ¡No dije mamá! ¡No! Delphi, ¿puedo pasar a tu baño? Sí obvio, mira, está ahí Igual tranquila que es solo número uno No voy a hacer... Sí obvio, tranqui, tranqui ¡Gracias! ¡Al fin! ¡Me estaba re cagando! ¡No! ¡No! ¡No me puede estar pasando esto en casa ajena! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No el papel! ¡No! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡No, no te des por vencido ni a un vencido! ¡Listo, listo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Recuerden, chicos, que es muy importante que se hayan aprendido la tabla del 2 y del 3, que es la que les voy a tomar hoy en el examen Les deseo mucha suerte a todos El examen está ahí, se los voy a pasar a explicar para que más o menos lo entiendan Tienen que resolver 4 multiplicaciones y acuérdense que... ¡Ivoa! ¡Ivoa! ¿Qué hace durmiendo? La próxima vez se acuesta temprano, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Déjame ver la respuesta de la 2 ¡Ayúdame! Déjame ver la respuesta de la 2 ¡Cállate luego! ¡Cállate tu tarea sola! ¡No te voy a pasar un carajo la respuesta! ¡Vale! ¡Ivoa! ¿Qué está pasando acá? Profesora, aliado se está copiando de mi examen ¿Cómo que se está copiando? ¡Sí! ¡Me está copiando la respuesta! ¡Eso no se hace! Descalificado ¡Ve el examen y me da ya mismo a la dirección! ¡Ya me voy a! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Puede que no se me vea la pocha un poquito para aquí? ¿Puede que no se me vea la pocha un poquito para allá? ¡Va, po! ¡Ay, Dios mío! ¡Aleco! ¿Por qué no me vas a la televisión? ¡Estás viendo la novela! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¡No! ¡Estoy llegando tarde al colegio! ¡No, no, no! ¡No quiero llegar tarde al colegio! ¡Voy tengo evaluación! ¡Mamá! ¡Despertate! ¡Estamos llegando tarde al colegio! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡Estamos llegando tarde al colegio! ¡Vestite! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Mirá! ¡Son las 7 de la mañana! ¡Es domingo! ¡No! ¡Pensé que era lunes! ¡No! ¡Pero eso es un p*** de mierda!